Cali sigue siendo conocida a nivel nacional e internacional por ser el epicentro de la cirugía plástica y esto se evidencia hoy porque en el Centro de Eventos Valle del Pacífico recibe a médicos de todo el mundo en esta especialidad donde por medio de conferencias bajo el eslogan de belleza conciencia se generará un espacio de intercambio de técnicas, experiencias y conocimiento. Colombia a nivel mundial, en la estadística, estamos ocupando como país el quinto puesto a nivel mundial como el país que mayor cantidad y mejor resultados en cirugía plástica tenemos en el mundo. Aproximadamente más o menos unos 250 mil procedimientos y de esos más o menos el 19% se realizarían en la ciudad de Cali. Procedimientos como cirugía facial y corporal tienen nuevas técnicas que en este evento se darán a conocer con todos los aparatos necesarios para obtener los resultados que esperan y con una recuperación más rápida para los pacientes. En la técnica de la cirugía de nariz abierta, hacemos prácticamente lo mismo, obtenemos resultados excelentes de refinamiento de la punta de la nariz sin tener que abrir la nariz. Este curso internacional de cirugía plástica y estética será hasta el 4 de septiembre, un espacio para conocer la oferta de tecnología y nuevos descubrimientos de la ciencia para que la cirugía plástica en la ciudad siga la vanguardia. ¡Gracias!